Música Ya me cansé de estar viviendo entre pesares Estoy harto de vivir en el olvido Por mucho tiempo he sufrido los desprecios y el dolor Por el hecho de ser pobre critica mi situación Con sus palabras muchos logran lastimarme No más me importa porque sé que está mi triunfo Yo sé que hay muchos que de corazón me aman Juntos comparten alegrías y desdichas En cambio hay otros que solo quieren verte a ti sufrir Son felices al ver si tú lloras A todo aquel que ha intentado lastimarme Deben saber que aún no llega mi hora Yo les voy a demostrar Que si soy capaz Que no estoy vencido Los que hoy hablan de mí Les quiero decir Jamal me he rendido Música Música Es tan triste que te aprecien por ti Música Nunca valoran lo que tú llevas por dentro Muchos te brindan suavistad Esperando de ti un favor Son leales y la vida te sonríe Van a tener que fijarse en cómo hablan Cierren los labios porque aún no he envejecido Música Yo les voy a demostrar Que si soy capaz Que no estoy vencido Que no estoy vencido Los que hoy hablan de mí Jamal me he rendido Jamal me he rendido Música ¡Gracias!